Me siento mal de pensar que lo único que nos une es este dolor. No, no solo es el dolor, también hay un sentimiento entre nosotros que nos une. Ay, no me digas que es amor. De tu parte sé que es así. Y yo he sido un tonto por no saber valorarte. Pero te aseguro que lucharé todos los días para recuperar tu confianza. Para que cuando nuestro hijo esté a nuestro lado podamos ser la familia que siempre soñamos. Ay, está muy bonito el día, señora. Sí, sí. Ay, a Román le va a ser muy bien venir al parque. Aparte le encanta, ¿verdad? Qué bueno que nos animamos a salir un ratito, aunque sea. Sí. Ay, me está sonando el celular, a ver. Sí. Espérame. Ay, es Lourdes. Te lo encargo un ratito, por favor. Sí, claro que sí, señora. Bueno. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Quieres una lechita? ¿Quieres una lechita? ¿Quieres una lechita? Sí. El bebé. El bebé. ¡Señora, del bebé! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿No está? ¡Se lo dejaron aquí! Mi bebé. Por favor. ¡Por favor, me ayudo! ¡Por favor! ¡Ayúdame! 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 ¡Me robaron nada, bebé! ¡Por favor, me robaron a mi bebé! ¡Por favor, ayúdame! ¡Por favor, ayúdame! ¿Entonces no pudieron ver bien quién se llevó al niño? No, me empujaron y no pude ver quién era. Ahora mismo pediré que activen la alerta a Amber para tratar de localizar a su hijo. Los mantendré informados. ¡Vámonos! ¡Ay, no, Manuel! ¡Tenemos que hacer algo más! ¡No nos podemos quedar con los brazos cruzados! ¡Lo sé, lo sé! Vamos a contratar a un detective privado para que lleve una investigación independiente. Vamos a hacer hasta lo imposible para localizar a nuestro hijo. Te llamarás Manuel como tu papá. Y nos iremos muy lejos de aquí para que siempre estemos juntos. y así recuperar al hijo que Manuel me quitó. y así recuperar a la de la Hora. Luisa, el agente me llamó para avisarme que ya se activó la alerta a Amber. No perdamos la fe. Confiemos en que nuestro hijo volverá a nuestro lado. No sé si creerte, Manuel. Me cuesta trabajo pensar que esto te interesa cuando no has sido un buen esposo. Es verdad que he tenido muchas fallas, pero te juro que es cierto este dolor que tengo. Es el mismo dolor que tú sientes porque Román no está con nosotros. Me siento mal de pensar que lo único que nos une es este dolor. No. No solo es el dolor. También hay un sentimiento entre nosotros que nos une. Ay, no me digas que es amor. De tu parte sé que es así. Y yo he sido un tonto por no saber valorarte. Pero te aseguro que lucharé todos los días para recuperar tu confianza. Para que cuando nuestro hijo esté a nuestro lado podamos ser la familia que siempre soñamos. Por favor. Por favor. Por favor. No, no. Ya han pasado siete años, agente. Y aún seguimos sin saber nada de nuestro hijo. Tengan por seguro que estamos haciendo hasta lo imposible por localizarlo. Pero lamentablemente hay muchos niños desaparecidos que necesitan de nuestra atención. ¿Y cómo piensan localizarlo? Si ya han pasado tantos años. A estas alturas ya es un niño diferente. Con la inteligencia artificial ya hay programas que nos dan una proyección visual de cómo se ve su hijo en este momento. En eso nos estamos basando. Usted lo ha dicho, agente. Es una proyección. No una realidad. Lo siento, señora. Le aseguro que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos. Los sigo manteniendo informados. Con permiso. Vámonos. ¡Qué desesperación! Son siete años sin saber nada de nuestro hijo. Y los detectives que contratamos tampoco han conseguido ni una sola pista de dónde puede estar. Virgen de Guadalupe, reina de México, te pido que nos ayudes. Tú eres madre como yo. Y sabes lo que es el dolor de nuestros corazones por estar separadas a nuestros hijos. Por eso te pido que ya acabe nuestro sufrimiento. Que Román regrese a nuestro lado. Para él no hay mejor lugar que nuestro regazo, que nuestro amor. Así dejaremos de tener una cuna vacía. ¡Suscríbete al canal! Tienes que desayunar muy bien para que crezcas muy fuerte. Sí, mami. Anda, apúrate para que ella te lleve a la escuela. Mami, no quiero ir. Pero la escuela es muy importante para que aprendas muchas cosas. Es que todos me preguntan por mi papá. No les hagas caso. Mejor diles que tu padre fue un hombre maravilloso y sobre todo muy guapo. Así como tú. Así que no importa lo que los demás digan de ti, mientras tú sepas que tuviste a un gran padre. ¿Ok? Ok. ¿No? Eso. Apúrate para que ya nos vayamos. Ok. ¿Será posible? ¿Cómo? Pero me dijiste que te embarazaste de Manuelito estando aquí. Y aunque ya no podamos tener hijos, ten por seguro que vamos a ser muy felices juntos. ¿Y qué hay de comer? ¿Y qué hay de comer? Buenas tardes. Ve adentro, sí, mi amor. Ahora voy. Ok. ¿Qué quieres? Por fin te encontré. Te he estado buscando. Tarde me di cuenta de que te amo, Carmen. Que pensé que te volvería a ver. Y menos para decirme esto. Pasa. Gracias. Tengo muchas cosas que contarte. Me divorcié de Luisa. Pero ya lo hablaremos con calma. Sí. Lo importante es que nos volvemos a ver. Te cambiaste de look, ¿eh? Sí. Lo hice después de que me fui de la Ciudad de México. Un cambio, ya sabes, para volver a empezar. ¿Te ves bien? Gracias. ¿Y ese niño? Es mi hijo. Se llama Manuel. ¿Cómo yo? Sí. Cuando llegué aquí, estaba tan dolida por lo que me hiciste que por despecho me enredé con alguien sin importancia. Lo hice por olvidarte. Manuel, ve a tu cuarto a cambiarte. Sí, mami. No sabes cómo me arrepiento de haberte lastimado. No estuvo bien. Y si vine fue para pedirte perdón. Y para pedirte también otra oportunidad para que estemos juntos. No puedo creer que me estés diciendo esto. Pero lo hago. Para que veas que estoy dispuesto a reconquistarte. Aceptaría a tu hijo y sería su padre. ¿Qué dices? ¿Me das otra oportunidad? ¿Qué dices? ¿Me das otra oportunidad? ¿Listo? No sé qué pijama ponerle Si la de dinosaurio o la de astronauta La de astronauta es su favorita Ya irás aprendiendo Yo te ayudo Quisiera que te quedaras conmigo Esta noche Desde que nos reencontramos No hemos podido estar juntos No quería presionarte Haremos el amor cuando estés lista Pues ya estoy lista Y quién sabe Tal vez podríamos darle un hermanito A Manuelito No, eso no podrá ser Yo ya no puedo tener hijos ¿Cómo? Pero me dijiste que te embarazaste de Manuelito estando aquí Pues te mentí Y espero que me perdones Y aunque ya no podamos tener hijos Ten por seguro que vamos a ser muy felices juntos Entonces, Manuelito No sabes el daño que nos causaste El mismo daño que tú me causaste a mí Pero ahora que ya sabes la verdad Podemos seguir con nuestros planes Juntos Te has vuelto loca Me voy a llevar a mi hijo en este momento No Suéltame No Suéltame 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 Suéltame, hija, por favor Suéltame No Suéltame Suéltame Por más que lo repita No volverás a la vida de esta mentira Suéltame 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 No abras Suéltame Suéltame Se van a arrepentir Se los juro que se van a arrepentir Suéltame 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 Ya hablé con las autoridades de Monterrey Y nos van a ayudar a procesarla Va a ser necesario que vayan a declarar Para que puedan recuperar a su hijo Sí, 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 vamos Por favor, vamos Permítame un momento Vamos Tranquila Todo va a estar No, amigo Vamos a recuperar Mi amor Esta es tu casa Sé que no es fácil para ti Todo lo que está pasando Pero tu papá y yo Te ayudaremos a superar esto Pásame Mi amor Campeón Te amaremos y cuidaremos por siempre Sí Danos la oportunidad de amarte Como tus padres que somos ¿Quieres ver tu recámara? Está llena de astronautas ¿De astronautas? Sí Sí, sí Quiero ir a verlo ¿Lo llevas, por favor, Gloria? Sí, señora Vente, mi amor Te va a gustar mucho tu cuarto Hay muchos, muchos astronautas Lo logramos Pudimos recuperar a nuestro hijo Y Carmen ya no podrá hacernos daño Nuestra familia está completa Quiero divorciarme de ti, Manuel Escuché las declaraciones de Carmen Y entendí todo el dolor que le causaste Ten por seguro que eso es algo De lo que voy a arrepentirme toda mi vida Y llevaré en la conciencia Que uno de mis hijos no nació por mi culpa Y yo tuve que pagar por esos errores Sé que ya te lo he pedido antes Pero dame la oportunidad De demostrarte mi arrepentimiento No quiero perderte, Luisa Ni a ti ni a nuestro hijo Vamos a ver que no me estás mintiendo Por favor, déjame recuperarte, Luisa Te pido que no me apartes de tu lado Y de nuestro hijo No podría estar lejos de ustedes Ahora que ya no hay una cuna vacía No quiero dejar Está bien. Te daré otra oportunidad. Pero esta es la última. Ni una más. Y lo hago por nuestro hijo. Porque se merece crecer al lado de un padre. Gracias, Ulisa. Eres una mujer maravillosa. Me dedicaré a demostrarte todos los días lo valiosa que eres para mí. Para la mayoría de las mujeres convertirnos en madre es uno de los sueños más preciados que tenemos. Gestar vida es uno de los regalos más hermosos de la naturaleza. Por eso la decisión de no tenerlo debe ser analizada con ciencia. Valorar todos los pros y contras de la decisión para que después no quede un vacío difícil de llenar que nos lleve a cometer actos atroces como el separar a otra madre de su hijo. No permitamos que las malas acciones de los demás llenen de sufrimiento y desolación un corazón porque la única manera de superar este dolor es con perdón y amor porque sólo así dejará de existir una cuna vacía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!